No soy yo, el que hace crecer tu alegría y ocupa en tu vida un lugar especial No soy yo, el que pasa las noches en vela cuando la tristeza invade tu hogar No soy yo, ese a quien tu le dices mi dueño Yo soy solo un perro que tu haces salida Y que buscas cuando sientes ganas de un hombro que te haga sentirte del sol Sueño de ti, sueño de ti, sueño de nada No soy yo, el que hace crecer tu piel sin alma Sueño del aire y de reflejo en la luna o en el agua Sueño de ti, sueño de ti, sueño de nada Sueño de ti, sueño de nada Sueño de ti, sueño de nada Sueño de nada No soy yo, el que hace soñar con la luna No soy yo, el que hace soñar con la luna Y ver en la lluvia, gotas de cristal No soy yo, el que pasa las noches en vela Cuando la tristeza invade tu hogar No soy yo, ese a quien tu le dices mi dueño Yo soy solo un perro que tu haces salida Y que buscas cuando sientes ganas De un hombro para que te haga sentirte del sol Sueño de ti, sueño de ti, sueño de nada Sueño de ti, sueño de nada Sueño de ti, sueño de ti, sueño de nada Sueño de ti, sueño de ti, sueño de nada Sueño de ti, sueño de nada Sueño de ti, sueño de nada Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. Dándole ti, que haces en el sol, tu bien sin alma. Dueño del aire, y de ese fuego, en la luz, sobre el agua. Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. Dándole ti, que haces en el sol.